Miren, yo considero que lo que tiene que haber es cambio de políticas, porque el cambio de ministro no implica cambiar políticas. Hay que ver el tema de la cuestión, por ejemplo, de los derechos humanos en Bolivia, hay que ver la cuestión económica, hay que ver la situación tan crítica que se tiene en la actualidad, que es la falta de agua potable, que ahora afecta a la parte andina, pero no está lejos de que también en el futuro nos pueda afectar a todo el país. Entonces, son esas cosas, yo digo, básicamente, las que tiene que el presidente Morales tomar en cuenta, más allá de que si nombra a uno u otro ministro, si no hay el cambio de políticas, entonces cualquier ministro nuevo que venga va a seguir la misma línea y eso, bueno, no es ningún cambio.